Esos dos lo conocen, el es Roberto Pantoja, el que siempre está al pendiente, sabe escuchar a su gente Es el RP el bueno, es el RP pa'l pueblo, con el RP cambiemos, con el RP votemos Los jóvenes primero, el deporte es muy bueno, el futuro comencemos, con la cuarta nos transformaremos Es el RP el bueno, es el RP pa'l pueblo, con el RP cambiemos, con el RP votemos Su familia, su corazón, el ejemplo de sus padres, su camino atrás son El ingeniero, Puerto Mondú, con la transformación, el RP el mejor Y con la cuarta transformación, el cambio es con el ingeniero Roberto Pantoja, el RP Vota, presidente, para que no Esos dos lo conocen, el es Roberto Pantoja, el que siempre está al pendiente, sabe escuchar a su gente Es el RP el bueno, es el RP pa'l pueblo, con el RP cambiemos, con el RP votemos Los jóvenes primero, el deporte es muy bueno, el futuro comencemos, con la cuarta nos transformaremos Es el RP el bueno, es el RP pa'l pueblo, con el RP cambiemos, con el RP votemos